¿Has metido tanto boom y funcionan también, sobre todo aquí? Leo, lo sale. Sí, sí, porque yo he hecho más que tú. Porque, no, el tema es que había un nicho de mercado, que cuando empezó Santiago a hacer las películas, yo había hecho, un año anterior hice una que se llamaba El mejor verano de mi vida, que funcionó muy bien también, pero es que el tema es que había un hueco ahí, de unas películas que pudieran ver realmente los adultos y los niños, y que ninguno decaiga la atención, porque hay cosas para adultos entremezcladas muy bien, con un ritmo, con una historia bien contada, y ahí ha empezado, y realmente las taquillas, la gente cuando se gasta el dinero no miente, van a ver esto y lo van a ver, y se ha creado una tendencia que yo creo que es para quedarse, porque es un plan bueno para las familias, ir al cine, están juntos, ven las películas, y lo que te digo, hay para todo, entonces, yo creo que por eso se ha creado esta situación, que además está funcionando. Y que no había. Exactamente, es que no lo había, estaba abandonado ese género. Estados Unidos sí, y las plataformas todo el rato estamos poniendo, yo estoy viendo Ice Cube en un montón de comedia familiar todo el rato, que había hablado antes un compañero tuyo, pero aquí no, entonces... No, la comedia familiar estaba paradísima, y ha vuelto, y resurge, y es un género que tiene demanda. Igual que en las series de televisión, mucho hay el enredo de las comunidades de vecinos, desde la que se avecina, a la que había la otra, aquí no hay quien viva, todo ese estilo siempre ha gustado, ese 13 Rube del Percebe, pues aquí pasa que en las familias, también en el cine, gustan estas situaciones. Exacto. Me parece muy curioso porque ha sido como de repente. Sí, 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 ha sido cuestión de 4 o 5 años, pum, 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 y se siguen haciendo porque gustan, gustan. Sí, y primero los números entre aquí ya. Sí, 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 está muy bien. Ahora, concretamente con el tema de la familia Ventón, la comedia es muy interesante porque os reís de los estereotipos de todo tipo, tanto de otras culturas como del propio Tony, entonces, ¿por qué consideráis que es tan importante el reírse de todos estos estereotipos? Lo importante es reírse de nosotros mismos, porque igual que pones en solfa algunas cosas de ellas que siempre son anecdóticas y también se vive de la exageración en el humor, también porque es muy sano reírse de nosotros mismos, entonces, nosotros nos damos cuenta que somos muy brutos en unas cosas, las otras personas te aportan en otra, entonces se genera ese caldo, esta gran charca humana, que somos un paramecios, vorticelas metidos en un gran charco, y todos tenemos que tirar para adelante, entonces cada uno aporta a uno, pero reírse de uno es muy sano, y entonces vemos y nos ridiculizamos y vemos lo tontos que somos y eso es importante. Y cuando ve lo tonto que eres y te ríes tú, muy difícil te lo tienen que poner cuando vengan a reírse de ti, porque ya te has reído tú y te has sacado tus propios chacos. Es un poco terapia incluso, es un poco terapéutico eso. Sí, quería preguntar, sobre todo si creéis que existen muchos personajes como Tony, pero en la vida real, quizás no es la exageración de la vida. Sí, 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 claro que los hay, y afortunadamente cada vez hay menos porque todo contribuye a que la sociedad va avanzando y las personas tienen que mantener esas posiciones encastilladas, cerradas, tan monolíticas, y se va cambiando a un mundo más flexible, porque hay que vivir todos juntos. Entonces, este mensaje, manda con humor, mensajes que serían mucho más duros de mandar desde una posición... Sin humor. Exactamente, sin humor. El humor es el mejor cebo para mandar un mensaje. También, claro, lo he dicho, se cree también de estereotipos de otras culturas y no sé si llegasteis en algún momento a pensar que esto puede resultar ofensivo o puede alguien... No, no creo. Tal y como estará... No, creo. Sí, bueno, alguien se ofenderá. Siempre. Porque siempre va a haber alguien que está con el móvil aquí para decir algo. Escúchame, que lo haga. Está en su derecho de quejarse, pero trascenderá lo que trascenderá. Porque luego, si el otro mensaje le parece positivo al 99% de la gente o al 999 de cada mil, pues seguirá para adelante. Y no creo que haya mucho problema. No hay que hacer mucha sangre en estas cosas porque se hace todo con buena voluntad, con buena fe y yo creo que vamos para adelante. O sea, no ha habido problema. Pues diréis que ahora con todo el tema de la cultura de la cancelación y las redes sociales y todo esto, hay, no sé, menos libertad para hacer humor y que antes, por esto que se dice, ¿no? ¿Por qué tiempo pasado fue mejor? ¿O creéis que simplemente es...? No, lo que pasa es que antes la opinión de las personas se quedaba a un ambiente de dos metros. Tú hacías un comentario en un bar, en una escasa, ahora la gente comenta, va para adelante, se crea una bola de nieve y entonces pues se llega a lo que se llega. Yo personalmente, como no sigo mucho el tema de las críticas ni nada de esto, yo hago las cosas de conciencia, lo hago bien, intento hacerlo y la mayor prueba de que somos gente que no tenemos ningún problema es que trabajamos con Langui, Langui tiene discapacidad, es el primero que a veces se chotea de lo suyo, yo de lo mío, de lo bruto que soy, el otro, y eso ya indica claramente que no tenemos ningún problema. Ahora, hay gente que se puede sentir ofendida, lo entiendo perfectamente, lo respeto, pero que las personas piensen que solo tienen ella la razón, tenían que hacérselo mirar. Ahora quiero preguntar otra cosa, totalmente fuera del tema de la comedia, y es que Hitchcock decía que en cine nunca hay que trabajar con niños. Ni con perros, ni con animales. Bueno, pues se hizo a los pájaros. Claro. ¿Cómo lo ha visto? Muy bien, muy bien. Los niños, ya hemos comentado con otros compañeros tuyos que los niños trabajan con una naturalidad, la cámara ahora es una prolongación del brazo, están con los móviles, se graban, bailan, hacen TikTok, ellos ahí en los rodajes también, por la mañana se graban sus cosas. Están muy familiares, con un objetivo. Y nosotros, a mí me cuesta más. No. No, porque la primera vez que vi una cámara, pues la tenía un tío mío que vino a grabar en una boda. Pero sí, al estar familiarizados con el objetivo, con las cámaras, luego son niños que quieren interpretar, se han apuntado a un casting, algunos de ellos ya han hecho trabajos, entonces se muestran muy profesionales, igual que están aprendiendo de los adultos, no solamente de los actores, del director, del que está haciendo la iluminación, porque les ves cómo se fijan, nosotros también aprendemos de ellos, de veces que vienes al rodaje y vienes a una actuación, vengo de un concierto, vengo de una promo, tal, eres profesional y acción y estás, pero a lo mejor vienes un poquito anímicamente más bajo, más tal, y los ves a ellos con esa energía, con esas ganas de aprender, de aportar, que les da igual, que haya que repetir, que te ponen también los pies en el suelo y dices, yo tengo que estar a la altura, tengo que dar el 200%, que tengo aquí encima cinco niños, que posiblemente podamos ser sus referentes, y son el futuro, entonces te hacen también armar. Y muy cariñosos también, todo ha estado muy bien. Todo ha estado muy bien. Siempre que pregunto por este tema, normalmente me dicen lo mismo, que hayan crecido con una cámara de la tele. Sí, sí, es que eso se nota mucho, y luego también hay una cosa muy importante que hay que valorar, el acceso al archivo visual, que es que yo cuando tenía 10, 12 años para ver una película, tenía que salir en la tele en la 1, y es lo que veías. Y ahora estos chavales tienen plataformas, en casa están viendo películas, ven series de televisión, tienen todo a su alcance. Nosotros no teníamos, nosotros una película determinada la veías en un ciclo de cine, o lo que fuera, y era complicado. Y eso ya de la adolescencia y más adelante, pero es que de niño veías lo que veías, había sota, caballo y rey, y ahora estos chavales tienen unas posibilidades de información brutales, para lo bueno y para lo malo, pues es el mundo en el que vivimos, claro, claro. Yo soy una persona que el mundo digital siempre he sentido una profunda aversión, o sea, me parece que es algo insano, que atenta claramente contra la estructura básica del ser humano, porque el ser humano es analógico y fisiológico. Y esto ha pervertido toda la situación humana, ha cambiado el descanso, ha cambiado los horarios, ha cambiado la ansiedad, y nos está convirtiendo en auténticos esclavos. No dominamos esto, es una tecnología que es muy superior a nosotros. Y yo soy absolutamente pesimista con respecto a la inteligencia. De hecho, ahora mismo, de los delitos que se cometen en el mundo, el 99% tiene su base en el mundo digital, y genera desconfianza y desafección. Y yo en ese sentido, yo por mí, si no existiera, me daría absolutamente igual. No se necesita. Hemos vivido sin inteligencia artificial y sin mundo digital hasta el año ochenta y pico, y no ha pasado nada. Y ahora están pasando cosas muy graves, porque esto nos desborda, es que nos desborda, esto nos hemos metido en un charco que nos cubre, no hacemos pie, no hacemos pie. Ahora, yo soy así. Para la medicina, está muy bien. Pero eso ya existía. Es verdad. Yo me acerco y me posturo a la parte de Leo mucho más. Es verdad que yo estoy al día y tengo mis redes sociales, etcétera, pero estoy al tanto de lo nuevo. Pero es verdad, me posiciono, y la tecnología, inteligencia artificial, para todo lo que es un beneficio, anda que no se ha hecho por el sector de la discapacidad, un montón, y ayuda en mejorar nuestro día a día, etcétera, pero sí que esa parte a donde se dirige Leo... Es muy complejo. Es que en primer lugar hay que tener un carnet de identidad digital. Tú no puedes llegar y crearte 10 identidades y opinar de todo con identidades falsas y tal. ¿Qué es esto? ¿Con quién estoy hablando yo? Entonces, esto no puede ser. Hay que tener un carnet de identidad digital y ser responsable de lo que dices y lo que haces. Pero claro, vivimos en este mundo donde todo es falsedad. La gente suplanta identidades, hacen estafas, ¿para qué se está utilizando sobre todo lo digital? Para hacer el cabrón. Porque dices, claro, que un tío te opere desde Estados Unidos aquí es una maravilla. Que tengas una oligrafía más fiable o tengas un buen tag, eso es espectacular. Pero lo que estamos viendo es lo que estamos viendo. La gente lo utiliza. Un chaval, pues lo que hago es pongo a mis compañeras de clase y las pongo en pelotas y las cuelgo en una página. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos esto? ¿Qué aporta esto al ser humano? Y te dirán, no son todos, es que con que haya uno que me joda una promoción de una clase que ya queden marcados, ya está hecho el daño hecho, es irreparable y eso queda en ese mundo. Esto es muy complicado. Pero yo estoy totalmente en contra. Tranquilo, Leo. No, no, es que vamos, yo es que el día que me encuentro a Bill Gates voy a tener con una conversación muy seria y con Zuckerberg y con Elon Musk que son para mí la santísima trinidad del dolor. ¿Con Zuckerberg y con su bizarreta? Panda de imbéciles. No, no, pero es verdad. Es que esto, ¿cómo queda miedo? Mucho miedo. Mucho miedo, sí. Mucho miedo. Mucho miedo.